Comento que Marcel Franz Peluquería y Spa en Cuenca constantemente innova sus servicios. Hoy ofrece un paquete de membresías muy convenientes que permiten cuidar la imagen diariamente a costos muy cómodos. Sandra Vélez, por cierto, nos da todos los detalles de los beneficios que presenta. El spa y belleza con varios años de trayectoria en Cuenca siempre está a la vanguardia. Marcel Franz es una franquicia que hace dos décadas está sirviendo a la ciudad de Cuenca. Contamos con profesionales altamente capacitados, técnicos profesionales, asesores de imagen. Nuestro servicio es totalmente personalizado, maquilladores, coloristas y sobre todo en la área estética integral están a cargo de médicos, profesionales. Y nos presenta su nuevo producto, membresías. Son dos tipos de membresías, la membresía VIP y la membresía TEAM, que apuntamos a todo tipo de público. Es ilimitada para, o sea, tienes todo lo que es cortes de pelo, maquillajes, manicure, pedicure, todo ilimitado. La membresía VIP cuesta 99 mensuales. Y después tenemos la TEAM, apuntando al público adolescentes, incluye todo lo que es maquillaje, cortes de pelo, no tintes, obviamente, cuesta 49. Una gran ventaja para quienes quieren lucir bien. Tenemos un nuevo servicio en Marcel Franz, que es la técnica del plasma rico en plaquetas, que consiste en estimular el colágeno, la elastina y ciertos productos de la piel. Que hace esto un rejuvenecimiento espectacular, que nos da sobre todo a las edades de 30 y en adelante. En un cómodo local con parqueadero, servicios profesionales y atención de primera. Marcel Franz los espera en la Remigio Crespo Toral 421. Gracias por ver el video.